Gracias por ver el video Buenos días, muchas gracias realmente por recibirme en esta casa, feliz de estar en Panamá, ha sido unos años que no venía y la verdad que tenía mucho interés en conversar y no solamente en el mundo académico sino ver un poco cómo está la lucha social en un país como este que ha tenido tantos cambios, ¿verdad? En los últimos 10, 12 años yo vengo a Panamá con cierta regularidad, ahora hace un tiempo que no venía, pero lo he visto muy cambiado, lo he visto muy cambiado con un boom de construcciones. Ahí es uno del paisaje este que se ve acá, era un paisaje que hace 10, 12 años no se veía y estos son cambios muy significativos. Así que estaba muy interesado en venir, por eso les agradezco la chance. Yo voy a empezar haciendo un breve análisis del contexto latinoamericano en donde se deben dar las luchas del movimiento popular panamenio. Pero luego pasamos a lo que suele ser lo más interesante, las preguntas de ustedes que me ayudan mucho a aprender a mí, ¿verdad? Más que los libros, los contactos directos con quienes están en la trinchera de la lucha de clases todos los días, ahí hay una servidoría enorme. Bueno, a ver, a nivel regional, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que en América Latina hemos vivido un ciclo que arrancó en 1999 cuando el comandante Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela, ¿verdad? Y eso fue el momento en el cual se inició un ciclo de grandes luchas, ¿verdad? Que ya venían dándose, pero en una forma un poco más atenuada y mucho más dispersa. No es cierto que la lucha contra el neoliberalismo empieza recién con el triunfo de Chávez. Había habido manifestaciones anteriores, mismo el Caracaso, la lucha de ustedes aquí también en ese mismo año, la aparición del zapatismo en 1994, justo cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los grandes acontecimientos en Seattle, en la Asamblea Conjunta del Banco Mundial, el Fondo Monetario, también ya en el 99. Todo eso anticipaba, ¿verdad?, un ciclo de luchas en ascenso que uno podría decir a partir del 99 tiene dos etapas. Una etapa que llega hasta finales del 2005, en donde se logra una gran victoria, una enorme victoria que fue el rechazo del ALCA. El ALCA era el gran proyecto de subordinación de los países de América Latina a los dictados de Estados Unidos. El ALCA era el más importante proyecto que tenía Estados Unidos para toda nuestra América para el siglo XXI. Y ellos confiaban en que ese proyecto iba a ser aprobado en la cumbre de presidente de Mar del Plata. Bueno, y ahí no contaron con que había gobiernos, fundamentalmente los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil, ¿verdad?, que se opusieron radicalmente a ese proyecto y que contaron con el apoyo enorme de la campaña continental en contra del ALCA que se había venido organizando ya desde unos años antes y que hizo que mucha gente concurriera de diferentes países de América Latina, a muchos movimientos sociales a Mar del Plata apoyar desde afuera lo que Chávez, Lula y Néstor Kirchner estaba haciendo adentro. Y finalmente se rechazó eso, ¿verdad? Todavía no había sido elegido Hugo Monales, no había sido elegido Rafael Correa, pero ellos de alguna manera estaban presentes a partir de los movimientos sociales. Como les decía recién, ese ciclo del gran ascenso de luchas sociales llega hasta el 2005, como que la gran victoria nos relajó. Y luego de eso viene, no un retroceso, pero sí lo que podíamos llamar, en términos un poco más estrictos, un cierto estancamiento del impulso. El impulso es ascendente, ya no siguió su ritmo, ¿verdad? En realidad se empezaron a plantear problemas muy serios en materia de eficacia organizativa de estos movimientos sociales. Después, unos años más tarde, empezó una fuerte contraofensiva del imperio, que tuvo efectos muy, muy importantes sobre estos movimientos y estas fuerzas políticas, ¿no es cierto? Ni bien el ALCA es rechazado en Mar del Plata, Estados Unidos acelera la concreción del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia. Ese acuerdo había sido planteado hace muchos años, pero como Colombia era el país que a nivel mundial registraba el mayor número de dirigentes sindicales asesinados, la bancada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos planteaba objeciones y vetaba esa iniciativa. Pero ya en el 2010, ¿no es cierto?, muy urgido Obama por la necesidad de organizar otra vez esta región y someterla al imperio de los Estados Unidos, ahí arrojaron por la borda todas estas consideraciones y a pesar de que la situación de los derechos humanos en Colombia es terrible, el Departamento de Estado emitió un informe anual, que es una verdadera vergüenza, en donde se decía que se habían registrado algunos casos problemáticos que planteaban algunas dudas, pero que en general el panorama del respeto a los derechos humanos y las libertades públicas en Colombia había mejorado sensiblemente y que por lo tanto el Departamento de Estado no objetaba que el Congreso finalmente firmara el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, eso es cosa que efectivamente lo hicieron, lo firmaron Uribe y Obama. Esto para darle una idea del grado de manipulación vergonzosa de ese informe, en donde según las conveniencias del gobierno de Estados Unidos, se le certifica a un país que no ha hecho ningún atentado en contra de los derechos humanos. En esos mismos años, por ejemplo, se descubrió la fosa masiva de la Magdalena, donde había miles de cadáveres arrojados ahí, víctimas de la represión oficial del terrorismo del Estado del gobierno colombiano y sin embargo el Departamento de Estado no dijo ni una palabra. A partir del 2010-2011 empezamos a sufrir otro problema que es la enfermedad del comandante Hugo Chávez, que finalmente en el 2013 termina con su vida, el 5 de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque Rafael Correa dijo con toda razón en su momento que con la muerte de Chávez se paraliza el gran motor de la integración latinoamericana y de coordinación de las luchas de América Latina. Y eso es real. Chávez ha dejado ahí un vacío que hasta ahora no ha sido ocupado por nadie, porque no hay nadie que lo pueda ocupar. No hay otro Chávez, ¿no es cierto? Chávez tenía una serie de características que lo convirtieron en ese personaje único en la historia latinoamericana. Primero un hombre, digamos, de una gran visión estratégica de largo plazo, cosa que no abunda. En segundo lugar, un hombre con una enorme capacidad de articulación, de movimientos sociales, de fuerzas políticas, dueño de un lenguaje llano que le permitía comunicarse con el pueblo, así como con los más refinados intelectuales o estadistas. Un hombre que tenía una incansable actividad, era un torrente de iniciativa, ¿no es cierto? Entonces a Chávez le debemos cosas tan importantes como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, el Banco del Sur, Telesur, todas esas iniciativas, ¿verdad? Continentales, bolivarianas de Chávez, bueno, con la muerte de Chávez y la contraofensiva brutal que Estados Unidos ha lanzado, todo eso ha llevado a una situación ahora que podemos caracterizarse de estancamiento de este proceso, de avance de los movimientos sociales. Ahora de lo que se trata es de no perder lo que hemos ganado, ya no tanto seguir avanzando porque la correlación de fuerzas ha cambiado en un sentido desfavorable, ¿verdad? Ha habido retrocesos muy significativos, pasó la Argentina, el caso más notable, se pierde un gobierno que más por errores propios que por méritos del adversario. Estados Unidos juega fuerte la carta del golpe blando y la saca del medio a Dilma y ahora están viendo si lo pueden poner preso a Lula o por lo menos inhabilitarlo, inhabilitarlo como posible candidato electoral para las elecciones de 2018 en Brasil. Y se ha redoblado la ofensiva en contra de los países bolivarianos, en contra del primer anillo, digamos, de este nuevo ciclo político, o sea, en contra de Bolivia, ya vieron lo que fue la campaña por el referéndum, la reforma, la reforma constitucional que propuso Evo Morales y que terminó una derrota, una derrota ajustada pero la derrota al fin. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.